hola mi gente hoy pues vamos a preparar la tierra ya pasó el tractor y estuvo remoto revolviendolo como ven atrás de mi esta un montón de pasto un poco difícil hay mucho pasto miren como esto hoy vamos a sembrar voy a preparar la tierra con esta maquina que tengo que es un tiller como una revolvedora de tierra ya para preparar la tierra ya se acerca la temporada de sembrar esta flor de sembasuchil no se como lo conocen pero van a ver este ya cuando empieza a florecer ya tengo germinadas algunas y otras voy a sembrar y es un poco la sembral sembasuchil es un poquito la flor muy delicada para sembrarlo porque cuesta mucho pero ustedes van a ver vamos a ver que se puede hacer ya lo voy a estar con dos ya lo voy a pasar nunca ya lo voy a pasar ya lo voy a pasar ya lo voy a bajar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 la tierra por los lados y va a sembrar vamos a germinar las flores ya tengo unas terminadas así vamos mi gente ah miren no crean pero es todo el pasto que salió ese pasto muy dañino para la siembra hay bastante todavía ese otro le decimos le llamamos este este pasto que es de un pasto de caña porque parece caña pues pero como corre es muy difícil de acabar con esta única manera de pasar el tractor y después el tíler 1 2 3 4 son 5 surco llevo así es son 5 6 7 vamos a ponerle 7 8 10 surco a ver que sale a ver que este año va a ser pequeño pero para el próximo año para la que ya podemos tener un tractor porque hace mucha falta hace mucha falta así es la tierra es como arendiza una tierra muy rica vamos otra vez si gente volvieron a hacer un trabajo fácil de sembrar la flor zumbazuchi es agotador pero vale la pena vamos a hacer todo lo posible para sembrar todo aquí así que vamos gente para sembrar Gracias. 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 Amén. 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 ¡Ahí es mi gente, saludos! Muchas gracias, los invito a suscribirse al canal. Es un grupo oaxacaño, perdón, estamos preparando la tierra para sembrar las flores del patruthi. una flor muy prodigiada para el mes de octubre para nosotros los mexicanos también la gente que conoce los objetos del basuchi tiene un enorme significado para ir a lo muerto ya de todos los santos para recordar a nuestros seres queridos amigas y amigos que han partido al matallán muchas gracias y ya haré otro video cuando voy a sembrar las flores así que tengan pendientes y gracias y les invito a ver otro video por favor